Música Este proyecto sobre la Bienal de Cine Científico es un proyecto integrador que integra a estudiantes y a docentes, ¿no? La idea es tomar un tema de divulgación científica y trabajar en la parte teórica y práctica con los estudiantes. Música Comprender muchas cosas respecto al tema arqueológico y además poder emprender productos, y proyectos como tal, ya en el ámbito profesional, implican algo muy diferente a lo que se practica en la universidad. Música Me pareció interesante conocer mi propia historia, la cual muchos de nosotros pensamos que ya habíamos aprendido en el colegio y ahora estamos reviviendo y reestructurando nuestros conocimientos. Música Bueno, para mí ha sido una experiencia muy gratificante ver cómo los chicos estudiantes ponen su empeño en cada cosa que desde la experiencia que se ha adquirido se les puede proporcionar. Música Bueno, una experiencia que puedes conocer muchas cosas o cosas que no sabías es el realzar nuestros antepasados, de saber que están ahí presentes, pero que en realidad muchas personas no le han dado importancia. Música Fue chévere aportar y también aprender cosas nuevas que técnicamente llevar la teoría bastante elaborada al campo, a la praxis. Música Experiencia en las dos partes, en lo teórico y lo práctico. En lo teórico se aprendió a armar un documental en cuanto a la investigación y en lo práctico se salió de la rutina del estudiante y se entró al trabajo de campo real. Música La más importante poder trabajar en equipo, poder aprender nuevas cosas, nuevos programas, manejo de cámara, edición y cosas que te sirven como experiencia, como estudiante y para un futuro también. Música Bueno, la experiencia en este documental han sido múltiples, o sea, desde saber más el manejo de los instrumentos en cuanto a cámaras, edición y todo eso, ha sido un punto después la investigación que requiere hacer este documental en cuanto a los descubrimientos de los ambientales y todo eso. Música Bueno, hubo demasiadas experiencias, diría que más que nada trabajo en equipo porque una vez se está acostumbrado a salir al campo solo, a cargar, o sea, a no interactuar con otras personas que pueden tener criterios diferentes, pero aquí todos tenemos algo que aportar y algo útil que puede hacer que el proyecto tenga un plus. Música 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 La experiencia ha sido muy rica porque ha permitido que los estudiantes se familiaricen con lo que sería el día a día, ¿no? en una verdadera producción, ¿no? en una verdadera producción y en mi caso también los docentes aprendemos, ¿no? Entonces en mi caso el trabajar con ellos, el darme cuenta de sus verdaderas necesidades, el solventar algunas preguntas ya en campo, hace que las herramientas que ellos aprenden en clase sea más bien o una praxis cercana a su vida profesional. Hasta que vuelvas yo seguiré en el palado con el hardcore Música